La Gaita La Gaita La Gaita La que yo quiero y me llena de emoción La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Oye, sabor a pueblo y a sentimiento azuliano Agua y lluvia Escucha mi pueblo La Gaita que yo más quiero Es la que solía cantar Carrullo el monumental Lozano y grandes gaiteros La Gaita que yo más quiero Es alegre y popular Y con furia al protestar Defiende al tiba su pueblo Esa es la Gaita Esa es mi Gaita Que a mí me gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que yo quiero y me llena de emoción La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Esa es la Gaita Esa es la Gaita La de nosotros los zulianos Que a mí me gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que yo quiero y me llena de emoción La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Rafael Rincón Ciro Collello Moisés Martínez Firmo Segundo Pedraja el Macharo Pachano Eurícides Socio Ana Graciel Y en esta él Esa es la Gaita Que a nosotros nos gusta La Gaita Que me he erizado Me sabe a costa oriental Male con plaza varal A perija y sur del lago La Gaita Que me he erizado Sabe a feya y san benito Titán, molero, reyito, china y virgen Del Rosario Esta es la Gaita Que a mí me gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que sabe a playa, pescador, aguajiro La que sentimos los zulianos La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Esta es la Gaita Esta es la Gaita Que a mí me gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que yo quiero Y me llena de emoción La que a todos los gaiteros no llega en el corazón La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Como dulce regalo de Dios